hola qué tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más bueno según los hondureños siguen quejándose méxico tenía que ir a la copa américa todo honduras se queja del árbitro y apuntan contra con cacau como de saber la selección mexicana consiguió su guadreto a la copa américa 2024 de una manera dramática y agónica tras vencer a honduras por 4 a 2 en los penaltis luego de igualar la eliminatoria en el minuto 11 del tiempo agregado lo que generó la bronca y la indignación del conjunto visitante que tuvo la clasificación en sus manos y se le escapó por el gol de exxon álvarez si bien honduras tendrá una chance más para acceder a la copa américa a través del repechaje que también jugarán canadá costa rica y trinidad y tobago la delegación visitante se fue muy molesta el azteca con el arbitraje del salvadoreño iván barton y juan francisco stefan vicepresidente de la liga bueno amigos el día de hoy la prensa salvadoreña saca cara por méxico manifestando que honduras no tenía que hacer nada porque se dedicaba a defender y méxico fue muy superior en este partido sin más preamuros escuchamos estos salvadoreños y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios que entiendo tu punto no entiendo la ira de los hondureños no entiendo la falta de autocrítica de los hondureños no entiendo no aceptar que en realidad les quedó grandísimo el partido y que y que no le alcanzaba la cobija para el segundo tiempo que les tenga y que trataron de hacer todo lo que pudieron pero ni una sola autocrítica de honduras al respecto de eso pero dos cosas primero es que el rigor que aplica barton es que tú puedes ampliar tú puedes dar esos minutos de reposición porque en el partido ha ocurrido algo entonces bueno por motivo de fuerza mayor o una suspensión un jugador que debió ser atendido porque estuvo lesionado el marquero se lesiona lo que sea y tú también puedes aplicarlos como una represalia como un castigo a un equipo que ha perdido el tiempo de manera descarada y en ese sentido no es una medida que el árbitro ejecuta por ser por para para de cara al público para que el tiempo efectivo por el que han pagado para ver fútbol lo tengan no lo hace como castigo verdad y entonces en ese sentido puede ser doblemente rigorista ya barton pues había decidido que los hondureños habían conspirado contra ese contra ese aspecto del juego y profundiza su actitud y su convicción de que debe en fin no estoy aquí lo que estoy diciendo es que no es una situación normal de juego no en todos los partidos vemos un equipo que descaradamente está perdiendo tiempo eso eso no lo vemos de hecho aquí en nuestro fútbol en un calendario regular en el que tenemos tantos partidos cuántas fechas son 21 fechas 22 fechas 5 22 fechas son 110 partidos te puede regular en qué partido se acuerdan ustedes con el tipo de perdido tiempo es raro que pase aquí cuando se pierde tiempo en una final con una vuelta de semis cuando que se llope viene jocoro le va ganando no será el águila y están jugando en el barras y faltan 10 minutos ya sabemos lo que vamos a ver verdad y el árbitro lo sabe también entonces no una situación normal de juego es algo atípico en realidad en el fútbol doméstico en el fútbol internacional en formatos cooperos como estos si puede darse y no en todos los partidos vemos alguien que se meta tanto en el papel que es así barton lo extremó pero como bien dice marcelo hay un rango y ese rango es amplio y a veces a uno le gusta que el rango sea amplio que a veces uno lo sufre como aficionado a honduras le tocó sufrirlo como aficionado no sé por eso y tenia otra observación que dice marcelo no ve autocrítica es que mira los hondureños aún así merece que estoy hablando del periodismo hondureño ha visto en esta situación una oportunidad para reavivar la máquina la industria el producto selección hondureña esa selección estaba muerta hace unos días terminó última del autónomo estaba liquidado pero es cierto perdiste en el asalto al álamo pero tenés a los niños héroes ahora es claro donde dijeron bueno no